FANTASIC SHOW PRESENTA Ricardo Montaner revela cuando Evaluna y Camilo tendrán hijos. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Sin lugar a dudas, Ricardo Montaner vive un momento en el cual su familia poco a poco va creciendo. Hace casi un año que su hija menor, Evaluna y el cantante Camilo, se casaron y desde ese entonces se les ha visto muy unidos e igual de enamorados. Y ahora su hijo Ricky está en los preparativos de su boda con la argentina Steffi Royman. Evaluna y Camilo están a punto de cumplir un año de casados y Ricardo Montaner ya no puede esperar más a tener otro pequeño nieto, dando una pequeña pista sobre los planes de su hija y su lleno respecto a cuando comenzarán a tener una gran familia. Sin embargo, el cantante de Me Vas a Extrañar está ansioso ante el hecho de que Camilo y Evaluna lo conviertan nuevamente en abuelo. Y es que mientras tanto Ricardo Montaner fue abordado por las cámaras del programa suelta la sopa a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México. En ese momento será bombardeado de preguntas y demás cosas acerca del futuro de sus hijos, entre ellos los hijos de los cantantes de por primera vez, confirmando que lo único que ambos esperan es que Evaluna termine su contrato con la serie Club 57. Estoy esperando que se manifiesten, pero están preparando que Evaluna termine su serie con Nickelodeon y yo creo que después se van a encargar. Yo estoy desesperado, aseguraría el famoso cantante. Sin embargo, recordemos que a través de un Instagram Live con El Puma, Evaluna explicó que, aunque está ansiosa por ya comenzar a formar una familia con Camilo, justamente su contrato con Nickelodeon es su único impedimento para no hacerlo ahorita. Tiene que suceder, tiene que suceder pronto. Por ahora estoy bajo contrato con Nickelodeon, entonces no puedo. Ahora voy a grabar 6 meses, pero si deciden hacer más temporadas, tenemos que esperar. Detallaría así Evaluna. Así que, tendremos que esperar mínimo 6 meses para ver si Evaluna y Camilo empezarán en la dulce espera de convertirse en padres. Ya que inclusive a través de una entrevista, Ricardo Mondaner ya enumeró. Los que creen que primero van a ser padres, claramente Evaluna y Camilo, y también el orden de sus hijos, de cuándo tendrán hijos. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda, si te gustó este video no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y también activar la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento qué pasa con tus artistas favoritos, y también con la familia Montaner. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.